Chavales, vuelve la historia del cobre Hoy jugaremos nuestra primera partida en bronce Y la verdad es que tremenda partida No voy a comentar mucho más sobre la partida Aunque ya os digo que es una tremenda partidaza Nada más deciros de que gracias por tanto apoyo que está recibiendo esta serie Ya sabéis de que si queréis un vídeo diario de esta nueva serie que estamos haciendo Le tenéis que pegar un rico me gusta al vídeo Dejadme en los comentarios un pedazo de comentario Que hay tipo positivo así que me gusta a mi Una suscripción que es totalmente pues gratis por así decirlo Y nada chavales un placer como siempre Hoy os presento mi primera partida en bronce La primera vez en bronce Espero que os mole muchísimo Nos vemos en el próximo vídeo directo Disfrutar, adiós Ah que están arriba y había un kafkan Perfecto Poniendo mierdas abajo La historia del cobre Tenemos que hacer una canción Una parodia La historia del cobre Estuvo pensando en decirse la back ¿Qué dices? Bueno en verdad sí Sí claro que me hicieron un buen temazo Muy bien Le estoy pagando vale Muy lobo esa Ah que se agache Ah vale que se agache para apuntarnos muy bien Ah dice amazing Amazing Bueno pues la verdad No tiene retocina abierta No Vale Ostia Saca en una cabeza No sé por qué me hago así Pero aquí encima Vale 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 Muy buena La canción es Sunny 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 por ahí Eso Esa mira que pasa ahí Buah, me lo ha explicado la mida, eh Me lo ha explicado Buah, plantando, plantando Bien jugada, chavales Bien jugada, se me gusta, eh Ah, que me ha hecho gualba Buah, no son malos, me gusta, eh Buah, 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 buah Me gusta la plantilla, eh, Melu Me gusta la plantilla Ya tenemos dos delanteros Dos delanteros y dos medios centros Que son Jesucristo, eh Buah Estás fijao, no, en la, guah No, no, literal que impresionante, tío Te lo juro, eh Se me lo apunto Tremenda plantilla tenemos, tío Para que pierda la carga eléctrica Tiene los P y corra más Sí, sí, no, no, no Es una locura, tío Pero es lo que te digo Tenemos una plantilla ahora mismo Leo Messi en el campo, en el campo de juego, eh Ahora mismo Sí Tú y yo somos como el balón Sí, sí Vamos con nosotros Christmas Christmas Ah, vale, el spawn Es que no lo entiendo Literal, pero parece que tiene una polla en la boca, ¿no? No Míralo Míralo A ver, un poco sí No voy a engañarte Iba a defenderlo Pero no, hablo un poco como que sin ganas Hablo un poco, sí A ver, que me han tirado Y creo que ha sido de wallbang Porque no he visto nada de sobre el top Pero también te digo que habrá sido con Con un pin que me han marcado antes Con la cámara Perdón Sane, Sane, Sane Poro Sane Sane Poré Ostias Ahora, en serio Podríamos irme a un coña Podríamos coger La grabación del pavo Cantando Y hacer una Eh, sería la folla Bueno, sería la folla Sí, sí Sería la folla Eh, hostia Sería como algo diferente Tío, a la gente se le molaría mucho Guau, molaría mucho, eh Coger el audio de ese muchacho hablando Y hacer un remix Jajaja Sane Es que hay tantas cosas así Tipo, para, yo qué sé Hacer algo distinto, sabes Que a la gente le mole, tío Yo qué sé Pero eso hay que hacerlo De alguien que sepa, vaya Sí, sí, claro, hombre No, nosotros somos un normal, ¿verdad? Ah, rivales Pero qué haces Haciendo spawn pick en cobre, amigo Pero escúchame Pero escúchame Estás bien, colega Te encuentras bien Muy bien, pruébate Sane Estaba contándose un problema Ah, pues muy bien, hombre Problemas de hijos Estaba separado Así que imagínate Estaba un poquito Sí, encima pone esa canción Así como Para el final de los vídeos Claro, tío De esta serie Y saca la novela Es legendaria Sí, sí, sí Estaría guapo Estaría guapo Ahí va, ha muerto, ¿no? Vale, eh Melo Vamos para adentro Literalmente Está arriba, eh Vamos a salvarlo, tío Eso es, salvalo Eso es Pero cuánta gente ve acá abajo Salva, salva, salva Eso es, así me gusta Eh, tío, pero si estaba Ah, espérate Si la única en punto Va a ser la cabera, tú Pablo, cállate No, es buena Cállate la boca, cabrón Wow, eh Creo que hace las pocas veces Que estoy viendo un equipo en defensa Eh, estás fuera La defensa Pero todos, o sea Ya ves A lo mejor esta es la nueva estrategia Quiero decir No sé Tipo como los profesionales Yo me vi un día relacionando Donde fingían Que estaban abajo en Oregón Cuando estaban arriba Y entonces solo se quedaba un pavo arriba Y los demás todos para abajo A ver, si eso está muy bien Pero eso se hace antes de que te desvelen el punto Te han desvelado de que te vale Efectivamente, caramelo Un caramelo youtuber Ya lo sé Vale, ellos en principio deberían irse, ¿vale? Porque Porque nada, son cobre Voy a ver Voy a ver Tío, quiero probar cosas distintas, tío Ya que no tengo todos los personajes Voy a ir con personajes sin mira y todo eso Que me mola Ah, es verdad No tienes mira Sí, pues ponte a jugar con la UMP De pulso castle sin mirar Buah, eso es una mierda Es una mierda Tipo, para largas distancias Sí que está bien Pero para cerca te tapa mucha visión No, no, es que no tienes nada O sea, te tapa todo Se cambia en verdad ¿Cómo? Sí, no, no están abajo Nada, el captain está obsesionado Con el planta baja Vale Creo que está en cocina, ¿vale? Vale Diría que sí Perfecto No, están arriba El captain está Ah Pues que pesado el captain, tío No, no, no Tiene, yo sé Tiene familia ahí abajo No va el coño, ¿eh? Sale Sanichero Ah, espérate Que están todos aquí abajo también Ant, cabiera Ant, cabiera Esta persona Ant, cabiera, cabiera ¿Cómo dice cabiera? No, lo he hecho bien, ¿no? No, ha dicho cabiera o algo así Es brasileño, el bau Es verdad Este acanero de cobre sería Sani Cobre, cobre Ojo, ¿eh? Vale Ahí va Ah, sí, no pasa No, va a salir el tipo de allí Yo aquí mirando y haciendo mis cosas Escucha, esto que se cree Pero bueno Esto que es lo que es ¿Quién es el bitch? Pero bueno No, ojo Aso está preabajo Yo es a ti Fius Hasta luego Ah, que estaba en un puto Hasta luego el de Fius Madre mía Es que si no, no lo ha muerto Escucha, es un agujerito de bala, ¿eh? Es que ¿Hasta dónde llega la...? Hasta luego, amigo Hasta luego Eso, vete Hasta luego Hasta luego Hasta donde llega la 3-hardia La madre Un agujerito enfrente de una ventana Vamos a ver Este arma se mira Claro, tengo el colega este aquí Conmigo Bueno Muy bien Tiene rampas aquí Sanezori Sanezoro Sanezori Sanezori ¿Cuál? ¿Este? Sí O sea, no juega tan, tan, tan mal Como para ser este rango ¿Sabes? No sé No, no, no coño Tipo Yo sé Tiene que ser un puto temante, ¿sabes? Ya, ya ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir una cosa Se me iba a olvidar Ah, que a lo mejor estamos Estamos, yo que sé Alabando al señor Fantasma Lo que sea Con el Sanezori Pues posiblemente Ojalá Y así se me presenten un vídeo No, literalmente Que te imaginas Que por hablar de eso Nos desmonitizan Todos los vídeos Porque es una Yo que sé Tipo, yo que sé ¿Sabes? Sí, no, no Imagínate que Pronunciamos también Lo que dice que ¿Sabes? Sí, sí Hostia Joder De hecho Creo que los suscriptores Lo han encontrado La canción, ¿eh? ¿En serio? Pasadla, pasadla Creo que sí ¿La habéis encontrado, gente? Creo que sí Sacarla, por favor Por favor Y luego la escuchamos Nos hacemos un coro Te digo No me la supo Vale Escucha Ponemos nuestras Angelicales voces Sí, sí Literal, literal ¡Eh! ¡Eh! ¡What! ¡Pero qué hace, amigo! Espera No me voy a correr Ha sido ¿Quién ha sido, tío? Es el Mozi ¿Mozzi? ¿What the fuck are you doing, Mozi? ¿What the fuck are you doing, Mozi? Lo que tú digas Yo lo repito Hablo, Pablo Que no está escuchando Lo mato ¿Qué ha dicho? Ah Que destruya Podría mirar Ahí pegando la cara No, 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 no Oh So sorry Te mata, te mata ¡Eh, eh, eh! Te me relaja, eh ¡Eh! Ese arma abajo Este te mata Que se la chufo ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Se cruzó la cara! ¡Ja, ja, ja! Este es el típico, eh ¡Toma! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡What! ¡Oh! Mira, se ha hecho una rata ¡Hostia! Lo ha hecho escuchar hablar Parece que tiene un Modulador o algo No, lo tiene, lo tiene de hecho Sí, ¿no? Mira, no, aquí la estrategia Más pase que aquí no se pone Si acaso lo pones en este o en este Porque aquí te lo ven Bueno, pues la verdad es que Partía muy curiosa Algo que decir más La verdad es que Poco a poco Vamos subiendo a nivel Poco a poco vamos subiendo De rango Ahí va, por el rato el dron, amigo Pues qué pena No hay nada imposible Todos podemos salir De lo más oscuro De los seis Ya lo digo Toma ¿A quién le han pegado? Nadie, ¿no? A mí Mira la vida que estoy Literalmente que estoy A un escupinajo Ah, que es la FMG Joder No, no, no Ah, que es justo hasta arriba, tío Digo Digo, que me está disparando el ¿Qué hace? ¿Qué hace el John? ¿Yo? No, no, no 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 No, este pavo no es No, ese pavo no es Cobra Este pavo no es Que se ve Que te caga Y A ver, a ver No, no Mira, mira, mira Estamos Cobre, cobre ¿Sabes? Plata, plata, oro sí Pero cobrado Si yo les digo Que aquí no hay puto Cobre Cobre No hay cobres Cobres no Estamos en Madrid No hay madrileños Pues nada Pues bastante nice De hecho Y te has sesionado con el